El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Ok, hermana. Hoy estamos a 1 de octubre de 2014. Cuente, hermana, en breve, por qué usted necesita liberación, qué pasa en su vida, de qué sufre y para qué quiere ser libre. Principalmente quiere ser libre para adorar a Dios con toda plenitud, ¿verdad? Pues hoy que lo conocimos a usted, lo conocí a través de mi esposo. Y bueno, él pasó por esto y todo eso, entonces a veces uno se pregunta, no sé, cuando uno está orando, se vienen recuerdos, se vienen cosas como el enemigo haciéndole sentir que no está perdonado, cuando en realidad ya es así, ¿verdad? Porque media vez uno ya pidió perdón de corazón, Dios lo perdonó y eso fue echado allá en el fondo del mar y ya no, ya Dios no se recuerda más. Pero sí, las oraciones a veces uno siente que no son 100%, ¿cómo le dirá? Estar concentrado, digamos, en la oración. Que esos recuerdos que a veces no se vengan a la mente, las depresiones, las depresiones que de momento de repente se aparecen por algo que pasó tal vez en el momento. Por ejemplo, uno puede estar bien y todo eso, pero de repente hace a alguien algo y uno se deprime en ese momento. Entonces, yo soy bastante llorona y yo lloro hoy, gracias a Dios, pues, desde que conocí, en verdad conocí a Cristo, lo busco a Él y lloro con Él, ¿verdad? Entonces, pero sí he tenido eso como que, de las cosas desde mi niñez, de las que yo me enteré, a veces pienso que quizás eso y eso de las maldiciones generacionales y todo eso. Yo me declaro bendecida, hermana, Dios ha hecho conmigo, hermano, perdón. Sí, hermana, y hábleme de enfermedades, porque si usted busca liberación es porque está pasando una tribulación, o de no, no busca liberación, o de no le dejo este paso a otra persona que te viene bien mal. Yo otra vez voy bien, entonces usted no tiene una tribulación. Gloria a Dios, gloria a Dios si usted me ve bien, hermano. Fíjese que lo único que me ha estado pasando son unos dolores de cabeza enormes, enormes, desde que, bueno, yo esto lo vengo sufriendo desde el año pasado, quizás que es un dolor de cabeza que me empieza en la frente y termina, pero hoy en estos últimos días se han intensificado tanto la columna igual, la columna vertebral, yo ahorita estaba con un dolor, bueno, he estado ayer, ahora, con un dolor tremendamente insoportable. La columna siempre, la columna siempre me ha dolido, yo siempre lo he asociado a una caída que yo tuve, y siempre asocié ese dolor a la caída, ¿verdad? Entonces, pero hoy está, ha estado insoportable, que solo se me iba mientras estaba adorando al Señor, ¿verdad? Pero ese puñoncito en la columna, pues ahí está. De allí, pues hay algo que a mí siempre me ha como dado temor, y es el temor al rechazo y al abandono, que eso, pues, sí me da, cuando pienso en ello, lo que hago es tratar mejor de no pensar en ello, ¿verdad? Pero sí, el temor al rechazo y al abandono, pues, son otras de las cosas que de repente son las que me deprimen. Ok, bien. Bueno, vamos entonces a ver qué Dios hace por usted, que usted es tan grave, no la veo, la veo bien ahí, pero vamos a ver qué es lo que hay por ahí escondido. Sentido usted a Dios, hermano. Ok, bien. Vamos con esa de una, hermana. O sea, que Dios te da mejor al teorar para que el Señor tome el control de todo, ¿ok? ¿Todo acá se ha escondido en esta mujer? No, pero de eso responde. ¿Vos cuántas ha ido a esta mujer? ¿Vos cuántas ha ido? ¿Vos cuántas ha ido? Tú tienes que haberte ido a esta mujer hace rato. ¿Cómo te fuiste, demonio? ¿Qué pasó? ¿Tú eres el causante del problema del dolor de cabeza y esas cosas? ¿Tú eres el causante? ¿Tú eres el culpable? Te pregunto. El número de Jesús responde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú estás, demonio, por algún pecado que está muy recometido o los antepasados? ¿Por qué estás tú ahí? ¿Estás por pecado que está muy recometido ahí? ¿Tú estás ahí? Más claro. Número de Jesús, ¿no es la gracia más clara? ¿O por maldiciones generacionales, por antepasados? ¿Qué dudas en esta mujer? ¿Por maldiciones de antepasados? ¿Ofundieron al Señor? ¿Pecaron y ofendieron al Señor? ¿El Señor es santo? ¿El Señor es santo, santo, santo? ¿Y pecaron? ¿Tú estás por esa razón ahí en esta mujer, no? ¿Ok? Bueno, tú sabes que tu tiempo se acabó en esta mujer, ¿no? ¿Ok? ¿Recoge todo, ok? ¿Recoge todos tus demonios? ¿Recoge todos tus demonios ahí? Enfruedades, recoge todo. Si eres compadre de la obesidad, es todo. Recoge todo, ¿ok? Y te voy a dar de ella para siempre en el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Para siempre. Nunca va a volver a sentar a esta mujer. Ni su casa. Familiares no te quedan en una parte por ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Este amor es libre. Y sana. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús, para siempre. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Espalda. También. Todos. Fuera de este hija de Dios. Esta mujer fue redimida por la sangre de Jesucristo. La mujer fue perdonada. Totalmente perdonada. Esta mujer era culpable por el pecado que cometió ella. Por el pecado de los antepasados. Maliciones internacionales. Esta mujer era culpable. Para eso Jesús se puso en la cruz del Calvario. Jesús se puso en el lugar de esta mujer. Para que esta mujer no sufriera más. Jesús sufrió. Para que esta mujer no sufriera más. Porque la paga el pecado es muerte. Y por eso Jesús se puso en la cruz del Calvario. Nunca pecó jamás. Estamos al quedar libre ahora. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. No se queda ningún demonio en ella. En absoluto. Esta mujer fue totalmente perdonada. Totalmente fue perdonada esta mujer. Totalmente fue perdonada. Fue totalmente quitada. Todos. Todos. Estamos al quedar libre ahora. En el nombre de Jesús. Incluido brujerías. Que le han hecho brujería a ella. O antepasado. Al negocio. Echaron brujería. Le cayó a estas mujeres. Todas esas brujerías. También son anuladas. En el nombre de Jesús. Todos los conjuros que hicieron ahí. Todos los rezos que hicieron ahí. También quedan anulados. Inmediatamente. En el nombre de Jesús. O pactos. Que han hecho pactos. Contra esta hija de Dios. Que han sido dedicadas a Guadalupe. Al nombre. Lo que sea. Todos esos pactos. Dedicaciones. Estos son anuladas. En el nombre de Jesús. De Jesucristo anuladas. Porque Jesús. Hizo todo completo. En la cruz del Calvario. Todo lo hizo Jesús. En la cruz del Calvario. Hizo un pacto. De sangre de él. Con su sangre santa. Que es de liberación de amor. Así que. Todos esos pactos. Que fueron. Otra vez. Estas mujeres. Dedicaciones. De pactos. De brujería. Pactos. Al nombre. A Virgen Guadalupe. Que colocaron su nombre. Todos esos pactos. Quedan totalmente anulados. Totalmente anulados. Así que. Este amor. Quedan totalmente libre. Totalmente libre. No tienen ningún derecho legal. De ustedes ya. No tienen ningún poder. Ni autoridad. No tienen ninguna justificación. Sobre esta hija de Dios. Así que. Todos. Recojan todos. Todos. Recojan todos. En el nombre de Jesús. Y se van de ella para siempre. Todos. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. De su corazón. Tristeza. Desánimo. Soledad. Todos. Ataca el corazón. Taquicardia. Infarto. Todos de ahí. Dolor. Dolor físico. Dolor espiritual. Todos. De esta hija de Dios. En el nombre de Jesús. De todo. Hay todo. Suelta los huesos. También suelta los huesos. Esta mujer. Los huesos. Suelta los músculos. Tendones. Nervios. Todos. Arterias. Todo. Su cabeza. Su pensamiento. Su entendimiento. Fuera de ahí. De sus oídos. Suelta en el oído. De esta hija de Dios. Todos. Tienen que estar libre y sana. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Sabe en fracaso. También sale en fracaso. Inutilidad. Sabe esta mujer en el nombre de Jesús. También sale en ruina. Ruina espiritual. Ruina económica. Sabe esta mujer en el nombre de Jesús. Tanto en ruina económica. Ruina financiera. Como ruina espiritual. Sabe esta hija de Dios. Todos. Sabe esta hija de Dios. Todos. Todos. Todas. Sabe esta mujer en el nombre de obesidad. Todos. Todos. Sabe esta hija de Dios. Todos. Incluso. Se dan todos los demócratas por las óperas. Por los traumas de las cirugías. Sabe esta mujer. De los partos. Sabe todos los demócratas de muerte. Enfermedad. Todos. De esta hija de Dios. Que es libre ahora el nombre de Jesús. Libre. Fuera de ahí. Precución de líquidos. Todo esto. Se da esta hija de Dios. Salen todas estas mujeres. Todos. Todos. Sale en ojo. Ira. Contienda. Todos. Todos. Salen en el nombre de Jesús. Todo el demócratas de muerte. Que me salen de la mamá. Esta mujer. Que la mamá murió. Todos ustedes. No, salen en esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Todos. Todas. Todas las muertes de muerte. De la parte de la mamá. Familiares muertos. Todos. Donde esta mujer. Todas las muertes de muerte. También saben. Esta mujer. El nombre de Jesús. Todas las maldiciones. Quedan anuladas. Maldiciones. Que esta mujer. Que profirió. Que su propio boca a boca. Que se amarró. O gente. Que le dio maldiciones. A ella. O antepasado. Que otra hija de Dios. Todas esas maldiciones. Quedan anuladas. En el nombre de Jesús. Porque Jesús. Ya también llevó la maldición. En la cruz del Calvario. Él se hizo maldición. En la cruz. Para que toda la maldición. De la humanidad. Y de esta mujer. También quedaran totalmente. En la cruz. Esta mujer queda libre. De esas maldiciones. Así que demonios. Se acabó. Fuera de ahí. Fuera. Están se va a rechazo. Están se va a rechazo. Miedo. También te va a rechazo. Miedo. Fuera de ahí. Están se va a rechazo. Todos. Sal rechazo para siempre. Rechazo para siempre. Rechazo que es para siempre. Para siempre. Todo. Todo rechazo. Abuso. Todo. Todos. Pensar de mentir. Engaño a esta hija de Dios. Saben todo. Todo demonios. Todo demonios. Que trabaja esta mujer. Por el parte de la mamá. O cuando estaba. Estaba en el vientre. Que esta mujer. Tenían problemas. De nacer. Algo pasada. No sé qué pasó ahí. Que esta mujer. No iba a salir de deforme. De aborto. Amenaza de aborto. También ustedes demonios. Ven. Temos el nombre de Jesús. Que suéltala. Para siempre. Ok. Para siempre. Muchos años en esta mujer. Pero se acabó. Ok. Tienen que subir balas. Se acabó. Suéltala. Número de Jesús. Suéltala. Fuera. Hay todos demonios. En el campo. Intento de aborto ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Incluyeme una brujería. Que entraron ese entonces. Váyanse de ella. Váyanse. Fuera. Fuera. Número de Jesús. Fuera. Sagan todas estas mujeres. Sagan todos. Incluyeme una brujería. Con la abuela. Evita mucho. Muchos brujos. Todos. Se acabó esta mujer. Que es libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre. Fuera de ahí. Todos. De ella y de su familia. De sus hijos. Nada. Fuera de ahí. Sacan todas estas mujeres. No lo abandono. Inseguridad. Desamor. Rechazo. Ansiedad. Pánico. Todo lo que sea. Pleito. Divorcio. Todo. Todo el nombre de cáncer. Fuera de esta mujer para siempre. En el nombre de Jesús. Cáncer. Fuera odio. Cáncer. Todos. Todos. Todo. Todo. Todos. Incluimos. Demones de brujería. De bruja. De aparición de amor en el sueño. Pesadilla. Fuera de ahí. Fuera de esta mujer. Está en Guadalupe. Está en esta mujer en el nombre de Jesucristo. Demones de Guadalupe. Dedicación. Fuera de dedicados. Esta mujer fue dedicada a Guadalupe. A Virgen de Guadalupe. Esa cosa que demoníaca. Todavía tiene que irte de ahí. El nombre de Jesús. Para siempre. Esta mujer ya fue dedicada a Jesucristo. Tú no tienes nada que hacer ahí. Tienes que irte. El nombre de Jesús fuera de ella. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Todo lo que haga verasun sexual se va a esta mujer. Todo lo que haga verasun sexual se va. Se va a fornicación, adulterio, lo que haya, lo que sea. Intento, pensamiento, lo que sea, se va a esta mujer. En nombre de Jesús. Grito. Nada. Fuera de ahí. Para encima de todos. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Que la hayan hecho o que ella haya hecho brujería. Féjense de ahí. En nombre de Jesús, mi Señor. Marca libre ahora. Ahora va a ir. Estamos aquí a donante libre. Nada inmundo se queda en ella. Esta mujer ha sido totalmente perdonada. Ha sido redimida. Santificada por la sangre de Jesucristo. Esta mujer pertenece al reino de la luz. No puede que hace nada inmundo ahí. Así que en nombre de Jesús. Todos recoban. Se marquen allá para siempre. De ahí familia enseguida. Suelten su corazón. Su estómago. Sus partes íntimas. Suéltanla. Sus manos. Sus pies. Suéltanla. Su garganta. Su pecho, corazón, todo. Su espalda, garganta. Boca. Manos. Oídos. Mente. Cerebro. Todos suéltanlo. En nombre de Jesús, mi Señor. Todos suéltanlo. Vamos a quedar libre ahora. En nombre de Jesús. Libre. 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 Oídos. Libre. 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 Martí. Libre. de Jesús, Cristo canceló toda la brujería que le hicieron, canceló todos los conjuros, los rezos, los problemas de Jesús que hicieron lo canceló en el nombre de Jesús, destruyó todos los muñecos, fotos que le han puesto, saco todas las agujas, todas las piedras que le había colocado en la cabeza, pecho, corazón, boca, donde sea, las manos, todas las amadas que le han puesto, todos los destruyó en el nombre de Jesús, marca libre ahora. En el nombre de Jesús libre. Para siempre. Libre y sana. En el nombre de Jesús. Libre y sana. Hay familiares enseguida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Eres libre y sana, mujeres. En el nombre de Jesús libre. Gracias. La gracia a Cristo, hermana. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por su sacrificio en la cruz, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Te doy todo. Gracias, Padre amado. Te doy todo. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señoras, eres Tu Padre. El me levantará. levantará él me levantará de sus manos me sostendrá aquí dice el señor y se levantar para él me levanta sí gracias por el perdón gracias con mi mano que he sido perdonada al señor gracias padre santo gracias señor me gusta adorarte alabarte quería hacerlo libre sin ninguna cadura sí señor gracias padre santo gracias señor la fortaleza viene de ti señor gracias padre gracias gracias declaro libre señor libre padre santo libre libre por la sangre de jesucristo que murió por mí por mis pecados él me dio la libertad amén señor gracias aleluya gracias gracias aleluya gracias 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 al señor hermano a veces uno solo necesita una confirmación de la libertad que él a veces uno necesita la confirmación del señor que uno está libre para no hacerle caso al enemigo porque la mente a veces es débil miren y cuando los pensamientos vienen uno siente entonces el señor no me perdonó dice pero no el señor ha perdonado todo llegó todo a la cruz del calvario somos libres en cristo jesús todo libre todo y todo es todo nunca se queda no se queda nada no se quedó nada todo 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 hermana ¿cuál fue su experiencia hermana? ahora bueno una experiencia aparte pues de de sentir la libertad de sentir gozo yo se sentía yo sentía unas como que mi cuerpo pesaba tanto 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 que no podía levantar las manos pero conforme cada cada nombramiento de cada una de las cosas iba sintiendo una presión desde el estómago hasta el pecho la columna como un cinturón como un cinturón en el estómago las manos hormilladas pero me iba sintiendo libre con cada lo que yo creo que eran erutos o no pero sentía algo y aquí que por un momento amarró mi garganta no podía hacerlo pero como que si fuera una una bola una bola que venía subiendo pero que al fin pudo salir salió esa bola y ahí sentí que paz paz y tranquilidad verdad eso pastor gloria a mi señor jesucristo hermana gloria a dios hermano y a su misericordia la gracia de su misericordia la gracia de su misericordia hermano ahora ahora si hermana compasión más a misiones jesucristo sírvale bastante amén amén yo siempre había querido tener palabras para las personas que a veces cuando llegan a uno y uno no sabe qué decir con las experiencias vividas y todo eso uno puede dar testimonio de lo grande y las cosas grandes que dios puede hacer en la vida de uno verdad así es que sí hermano gloria a dios por su ministerio por su vida porque usted es un hombre dispuesto a servirle que a veces eso es lo que nos cuesta esa disposición de servirle al señor tener ese corazón dispuesto para hacerlo una decisión una decisión y es una decisión si nuestra vida es es una total decisión uno decide lo que quiere uno decide dios es tan respetuoso que él no viola pues como su palabra lo dice no viola el líder verdrillo que uno tiene pero uno decide si quiere seguirle y vivir en paz con gozo esa paz que sobrepasa todo entendimiento a su lado o vivir a las ataduras que el enemigo le pone pero en el nombre de jesús y gloria a dios estamos libres amén 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 hermano amén hermano amén hermano amén 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 hermano el señor se sigue bien contento también su esposo sí sigue muy contento la verdad que es un cambio wow guau inexplicable tremendo tremendo yo siempre soñaba antes que desde que yo empecé a a buscar más de dios y a dejarle todas las cosas a él todas las cargas a él yo le decía a dios a veces yo le decía a mi esposo oremos juntos y nunca se me había cumplido hoy estamos los dos sentados en la cama leyendo la biblia no hemos orado juntos todavía pero leemos la biblia juntos sentados cosa que eso era prácticamente un sueño imposible verdad pero leer él me alimenta a mi de palabra el estar viendo los testimonios que usted publica o sea como le repito dios ha sido tan misericordioso en mi vida que yo no tengo más que mi alabanza y mi adoración para agradecerle todo porque si yo estoy aquí estoy ahora estoy libre es porque dios así lo quiso que una vez hoy que dios me dio la oportunidad dios me ha concedido tantos deseos hermano tantas cosas de mi corazón que yo quiero servirle yo quiero si en algo le puedo servir a él porque aquí estoy verdad la última la última vez que que he visto a mi padre en dos ocasiones yo me concedió el deseo de niña a mis 28 años de conocer a mi papá porque yo quería ver su rostro no en fotografías a su papá terrenal sí a mi papá terrenal gracias obviamente pues él nunca se ocupó de mí nada cuando mi esposo se entristecía se iba a sentar nosotros tenemos dos locales uno acá como aquí y el otro está así enfrente que es más bien como una bodeguita mi esposo se entristecía tanto y que y gloria al dios que me dio fortaleza a mí para hacer un apoyo y y que hace tiempo me rescató mi esposo se sentaba triste o sea así deprimido decaído déjeme hacer un pequeño resumen a la gente aquí esa parte la estoy grabando esta mujer está comentando algo porque el esposo fue libre hace como como 15 días un mes fue libre el esposo se hizo liberación y están tienen su negocio pero también estaba estaba en salud todo malo hasta el negocio malo deuda no tenemos que pagar estaba mal mal financieramente el negocio no producía nada pero a raíz de ahora a raíz de la liberación y todo que dios liberó ahora me está contando la esposa que está aquí aprendiendo está usted viendo de cómo está el negocio cómo todo ha cambiado a raíz de eso presión liberó y todo eso cómo está ha cambiado económicamente ahora sí cuéntela cómo está el asunto cómo bueno cambió totalmente cambió totalmente hermano hemos podido cubrir las ventas aumentaron hermano para la gloria del señor en una forma asombrosa sobrenatural a como estaba hermano se podría decir que sobrenatural porque estábamos con días donde lo que yo le digo o sea habían cheques con cifras más grandes que antes se cubrían con dos días de venta ahora hubo un momento donde él bueno en su testimonio lo pueden ver donde él se apartó un poquito la que estaba pendiente del diezmo yo estaba pendiente de la ofrenda de que el diezmo en la iglesia no faltara yo le decía mi amor el diezmo había que darlo entonces tenemos que hacer ese apoyo verdad confiar en Dios en que él va a hacer la obra entonces yo estaba pendiente del diezmo y eso hoy que hemos pasado cuando él empezó empezamos en una crisis de por sí la crisis económica está pero a los hijos de Dios no nos tienen que afectar las crisis económicas verdad porque dependemos de él entonces pero las ventas lo que le digo bajaron exagerado un cheque más pequeño de cantidades más pequeñas o sea yo le decía al señor señor si este cheque es risible comparado a otros cheques que se han girado y tardar una semana en cubrirlo esto no es normal y las ventas cada vez iban iban menos iban menos iban menos él se preocupaba se afiría tanto yo le decía él llegaba y se sentaba ahí donde le comento en frente así del negocio que es como una bodeguita pero también tenemos una pequeña salita de venta y con su cara pensativa yo llegaba cuando lo veía y llegaba y le decía mi amor déjele las cosas a Dios él va a hacer la obra dejémoselo a Dios esa preocupación ese rostro preocupado incluso unos hermanos nosotros tenemos grupo de oraciones día viernes aprendemos estudio bíblico y oración y hasta el hermano le dijo el viernes hermano su cara se ve diferente ya no se ve ese hombre cansado estresado preocupado nada hermano y para la gloria del señor hemos podido cubrir todo lo que hemos tenido que cubrir amén hasta ahorita amén y yo sé que viene más el señor amén sabrá lo que pasa esta cosa hermano le digo a la gente la que ve este video lo que pasa esta cosa es que hace más de dos mil años jesús jesús es una obra completa 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 así es él no tiene nada más que hacer él hizo todo todo lo hizo así él llevó todos nuestros pecados todas nuestras maldiciones que equivale a escasez a enfermedades equivale a la ruina equivale a todo tumor equivale a todo todo jesús lo hizo todo en la puerta para que para que los hijos para que la gente que creen en jesucristo entrega la vida a él no lleve eso no lleve eso así es entonces pero que ha pasado en la realidad actualmente de que de que muchos hijos de dios cristianos están con esos problemas como si eso no hubiera llegado entonces el problema es este no hay que reclamar ni pedirle a dios por eso porque ya lo hizo con su hijo amado hace dos mil años ya lo todo lo hizo completo ahora nuestra responsabilidad la decisión de nosotros la responsabilidad es ok si ya dios me lo dio todas las cosas así entonces que no tiene el enemigo entonces el enemigo los demonios jatanás arrebatémoselo arrebatémoselo y le echamos afuera en el nombre de jesucristo así y se va todo y ellos saben entonces eso es lo que pasa hermano ya está la bendición ahora en el caso de ustedes ya se fueron los demonios de su esposo hace días hablando de ustedes también de ustedes se fue todo ahí quiero que impedían la bendición porque ellos impiden te acuerdas cuando Daniel obraba oro de él no oro tuvo que venir de ese momento que él empezó a orar vino el ángel a ayudarlo para traer a mí Dios lo escuchó pero el príncipe de peces a los demonios aguantaban tuvieron que luchar entonces eso sucede igualmente ya ellos intentaron impedir la bendición pero nosotros y como hay que echarlos tenemos toda la autoridad de parte de ese misionero jesucristo va a hacerlo la gente queda libre entonces ya está toda la historia hermano si todo está listo y a veces no lo no lo no lo vemos fíjese hermano eh yo ahora comprendí exactamente lo de la autoliberación que importante es así es que importante reconocer que lo podemos hacer si Dios nos dio la autoridad así es así es ¿verdad? Dios nos dio la autoridad para hacerlo y si de pronto como somos un solo cuerpo cada cuerpo con un diferente tono en medio fuerza algo así entonces de esta manera es bueno el Señor dice su palabra oremos unos por los otros entonces no es es hay que hacer lo que dice el Señor entonces eh yo puedo pero yo oro yo a veces pongo gente que yo sé que son de Dios que oren por mí ahora por mí porque ese es el bíblico hay que hacerlo porque a veces la fe el otro tiene más fuerza o sea hay todo igual con el otro acá también si la persona está de liberación la persona tengo los cursos de liberación ahí que la gente hace después hacer liberación otra liberación para que la gente lo haga incluso usted lo hizo y muchos de ellos fueron usted me comentó entonces pero si necesita más ayuda pues con mucho gusto no puede ayudarlo ser libre porque así debe ser exactamente el reino de Dios amén amén hermano gloria a Dios hermano que Dios te la liberó hermana gracias hermano gloria a Dios tengo otra cosa que hacer aquí sigue trabajando en esta obra eh Dios me la bendiga hermana ok que el Señor me lo bendiga hermano me lo bendiga a usted a su familia lo bendiga con salud con prosperidad y en lo que a nosotros nos corresponde pues a hacerlo verdad amén 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 hermano bendiciones hermano octubre 1 del 2014 esta mujer acaba de ser libre libre hermano después de que libre después de mí libre de que de guerra usted era el temor temor al abandono y el rechazo rechazo así es esto todo se acabó amén hermano amén gloria a Dios amén amén muchas bendiciones muchas bendiciones esta canción que me gusta mucho a mí esta es esta canción ay a mí me encanta también a mí me encanta orar ok pues Dios me la bendiga hermana pues Dios le bendiga hermana gloria a Jesucristo amén